¡Policía! ¡Policía! ¡Al piso! Procediendo a su registro con el objeto de secuestrar, sustancia estupefaciente, elemento utilizado para la comercialización de dicha sustancia, elemento de corte y fraccionamiento, balance de precisión y equipos celulares en el decente y equipaje para que hiciera a todos los presidentes. ¿Celular? ¡Policía! 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 Gracias por ver el video.